Desabasto de combustible en las gasolineras de Zaguayo ocasiona caos vial en algunas zonas del boulevard Lázaro Cárdenas, ya que las personas se aglomeran para adquirir el producto y hubo quienes hasta pernoctaron en el lugar y manifiestan inconformidad, porque algunas personas no han respetado las filas. ¿Qué tiempo tiene usted aquí esperando? Desde las 4 de la mañana, pues muchísimo, porque es mi fuente de trabajo. Tengo cuatro camiones trabajando y las tengo paradas. Nada más cuando nos venden poquita, pues ponemos a trabajar uno o dos, nada más. Somos cuatro personas que andamos trabajando en servicio a domicilio. Sí, pues a todos los que tienen empresas grandes, pues le están dando preferencia. Y a nosotros nos están dejando al último. Como todos estos apenas llegaron y les van a dar pase, y no es justo también. Nosotros estamos, hay gente que está desde las 11 de la noche. Nosotros llegamos a las 2, 3 de la mañana y ellos apenas llegaron y ya están pasando ahorita. Y la verdad, pues no es justo también para todos nosotros. A las 5 de la mañana estamos aquí esperando fila. La unidad del combustible llegó apenas hace como una media hora. No tenemos combustible para trabajar y yo creo que a lo más seguro es que, así como estoy yo, están todas las demás compañías del PAN y de todo. Sí nos está afectando muchísimo. Ya esto es una verdadera tristeza lo que está pasando en nuestro país. Con estos gobernantes que tenemos, lo que pasa es que no está funcionando bien como debe ser la situación. Y sí está afectado. Ustedes lo ven realmente. ¿Qué aglomeración hay para venir a cargar combustible? Van a ser las 10 de la mañana y estar aquí desde las 5, 5 y media, 4 o 5 horas esperando para que nos vendan, a ver cuánto nos van a querer vender. Esa es la molestia. Yo creo que no nada más personal de mía, sino de toda la comunidad, toda la población, que estamos indignados de esta situación que está pasando. En algunas gasolineras que tenían combustible decidieron limitar la venta y surtir hasta 250 pesos por vehículo. Y en el caso de las motos, 50 pesos. Y para rellenar garrafas, solo una por vehículo o por persona, con un valor de 100 pesos en litros.